La verdad que muy contentos después de 10 años de tener aquí de nuevo un evento deportivo a nivel nacional como lo que es el Rally Misiones, en este caso en Alem San Javier. Nosotros junto con 7 intendentes hicimos toda la apuesta para poder hacer este evento tan importante y en la ciudad de Alem, que fue el epicentro, fue el lugar del parque cerrado, donde estuvimos con la mayor cantidad de circuitos. La verdad que el movimiento que hubo en lo deportivo, en el show, en el espectáculo, y aparte el derrame económico que generó esto, la verdad que nosotros nos puso muy contentos porque no hubo nada que reprochar y fue todo cosas positivas, la gente atendió muy bien a quienes nos visitaron, más de 6.000 personas que estuvieron en la ciudad de Alem en estos últimos cuatro días, que son de afuera, más de 10.000 personas del movimiento interno, que es más o menos lo que calcula la policía, la verdad que es un número muy importante y se notó en el movimiento, lo que era el centro, la ciudad, todo lo que eran los negocios, todo lo que se consumió, todo lo que se vendió, todos contentos, todos felices. La gente también pudo disfrutar de un show, un espectáculo de primera categoría, con 60 equipos que nos visitaron, que estuvieron viviendo en distintos lugares del país, y eso también está bueno para destacarlos, que se sintieron bien, se sintieron cómodos, y como decías vos, no va a ser la última vez que vamos a ver el rally en millones, bienes, y bienes ya lo tenemos ya como plaza para definir la fecha, pero sí, la intención, la voluntad está de parte nuestra para poder vencerlo y poder traerlo nuevamente a lo que es el rally de las naciones, a Alim San Javier. Ya te quiero preguntar por ese año 2025 que se viene, pero primero te quiero preguntar por los números, ¿qué números ha dejado este rally en materia económica, o qué números se saben? Sabemos que fueron más de 6.000 personas las presentes, eso sí, es un número bastante importante para lo que significa una categoría tan importante como es la del rally argentino, pero en cuanto a lo económico, ¿qué ha dejado? Mirá, nosotros tenemos un cálculo que hace el Ministerio de Turismo siempre por visitantes que vienen de afuera, por lo general se calcula 200.000 pesos por persona en un lapso de 4 días lo que consume entre hotelería, gastronomía, combustible, compras, todo lo que es el grupo familiar, digamos, es una compra de 200.000 pesos por persona, en 4 días, no en un promedio de 4 días. Acá tuvimos un promedio de 5, porque todavía hay gente que todavía está en lo que es Salem, hay muchos cordobeses, uruguayos, gente de Paraguay, de Brasil, que está todavía en nuestra zona, está todo todavía ocupado, lo que es la parte hotelería y gastronómica, pero más o menos estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos, lo que se movió el fin de semana, este que pasó en lo que es la zona centro de Misiones, en lo que es Alem, San Javier y todas las ciudades aledañas, Oberá también que recibió una gran parte de los turistas que nosotros veníamos, Posadas que también recibió mucho alojamiento, Iguazú que también va a recibir porque mucha gente va a quedar hasta el miércoles aquí en la zona, aprovechando que vinieron a lo que es el rally de las misiones, a hacer un poquito de turismo, así que la verdad que el movimiento es de más de 1.000 millones de pesos, lo calculado, que para nosotros es un montón, una situación de crisis compleja, poder recibir esta cantidad de dinero que es a través de un espectáculo deportivo, los comerciantes, los kioscos, los emprendedores, todos vendieron los autoservicios, las estaciones de servicio, los alquileres, nosotros tenemos una plaza de 200 plazas en Alem, tuvimos 200 más, casi que se agregaron entre departamentos, nichos, habitaciones, lugares para que la gente se albergue, porque la verdad que era muchísima gente y no había lugar en ningún lado. Ahora sí, Matías, yendo al año 2025, que uno dice falta un montón, qué están calculando, qué están organizando, pero en un abrir y cerrar de ojos estamos ya en el 2025. ¿Va a volver el rally a la provincia? Sí, sí, bueno, lo tenemos con la intención de que quedamos en eso con los organizadores después de mucho tiempo que, como me parece, se puso la música. Ahora vamos a verla. No, se escucha bien, ¿eh? Por el momento. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, la idea es que podamos ponerlo en el 2025 a lo que es el rally nacional de vuelta, en lo que es Alem San Javier, así que bueno, nosotros con toda la expectativa y todo el positivismo de haber organizado con buena vibra, digamos, este rally de las misiones y bueno, lo hablamos con ellos, con Lampinar, la voluntad está, ahora tenemos que ponernos la fecha, esperemos que sea en esta fecha, que es más o menos la fecha, la ideal para poder hacerlo.